Vea esta semana en el puerto Hay varios detenidos ligados a policías que fueron heridos Con arsenal de armas capturado en Puerto Plata Crece la preocupación por delincuentes extranjeros radicados en el país Estamos expuestos a que se produzca un terremoto mayor Un experto explica que hacer antes, durante y después de un terremoto Mujeres vestidas de novia claman por el cesto De los feminicidios en República Dominicana Hay contratos firmados hasta el 2016 y 2015 Crecen las protestas por los apagones Mientras la sede EEE advierte que es necesario renegociar los contratos con generadores Esto y mucho más este sábado a las 8 de la noche en el puerto La revista de investigación a fondo con William Rodríguez